Estamos frente a uno de los signos urbanos más representativos, quizás el más emblemático de la Ciudad de México, el ángel, que en realidad debería llamarse Ángela, dado que fundamentalmente la parte que corona este monumento a la independencia es una victoria alada que ha sido copiada de la victoria de la samocracia que está en el Museo de Louvre. Este conjunto escultórico fue originalmente planeado en 1901 por el presidente Porfirio Díaz. La idea arquitectónica se le encarga al arquitecto Antonio Rivas Mercado. Antonio Rivas Mercado va a plantear este escenario monumental, una escultura que tiene una altura de 40 metros. Y bueno, la primera piedra la va a poner el presidente Porfirio Díaz en 1901. Esta primera piedra va a tener un periódico representativo de cada uno de los segmentos sociales. Por ejemplo, el de Gérald, el Mundo, el Imparcial y alguna parte tiene también una lira peruana como parte de este escenario. Finalmente, esta escultura se va a inaugurar en 1910 con motivo de las fiestas del centenario de la independencia de México. Aquí va a estar toda la sociedad de su tiempo, los Limantur, los Corcuera, estamos hablando de los Rivas Mercado, estamos hablando de los Rincón Gallardo, estamos hablando de los Algarra. Toda la sociedad de su tiempo va a haber un coro de niños, va a estar prácticamente todas las orquestas que había en la Ciudad de México, las orquestas oficiales. En el temblor de 1957, el ángel se cayó y bueno, la columna duró aproximadamente un año. De pronto, a las 2.44 de la madrugada, se tambalea la escultura y finalmente, como si estuviera en un rictus, como si estuviera en un ataque, la escultura se desploma, se cae en fragmentos, la cabeza queda intacta. Estamos hablando que la cabeza de la escultura está en el museo que está en la casa de los Condes de las Heras y Sotos, en la calle de Chile, donde está la sede del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. Pero bueno, en este escenario, se tiene que reconstruir prácticamente todo el conjunto. Finalmente, se va a subir el pedestal, que originalmente era de 9 escalones, va a llegar a tener 14 más, porque finalmente el hundimiento de la Ciudad de México provoca ese escenario. Pero bueno, finalmente se reconstruye esta escultura, se le restituye el 16 de septiembre de 1959. Hay una ceremonia solemne, 21 cañonazos, y ahí se vuelve a reinstalar esta escultura, el ángel de la independencia, que en realidad, repito, Victoria Alada. Hay muchos enigmas en torno de este conjunto escultórico. Estamos hablando, por ejemplo, de quién fue la modelo que tiene la cara, pues, el rostro, la imagen de la Victoria Alada, que representa al ángel de la independencia, como lo conocemos nosotros. Bueno, se dijo insistentemente que se trataba de la cara de Antonieta Rivas Mercado, quien era hija del arquitecto Antonio Rivas Mercado. Esto es falso, por una razón. Antonieta Rivas Mercado nació en el año de 1900. En consecuencia, tendría 10 años cuando se inauguró este monumento. Se habla también de otra de las hijas del arquitecto, Alicia, que en aquel entonces tendría 15 años, con lo cual tampoco tendría sentido. Después se decía que cuando se cayó la estatua, que la reconstrucción requirió de una modelo extraordinaria. Entonces se hablaba, por ejemplo, de Ana Berta Lepe, que había sido cuarto lugar en el concurso Miss Universo. Se hablaba también de la mismísima Cristian Martel, que tres años antes había ganado el concurso Miss Universo. Sin embargo, realmente el secreto se revelaría muchos años después. Se supo que en realidad la modelo que le dio forma al ángel de la independencia fue una muchacha de 13 años que se llamaba Ernesta Robles. La señora en 1958 vivía en la Colombia Portales, tenía tres hijos. Y bueno, se acordaba que en aquel entonces le habían pagado tres pesos para posar. Evidentemente aquí, en el Monumento a la Independencia, están los restos de los principales héroes que en alguna forma contribuyeron a la causa de la independencia. Si bien falta uno de ellos, que sería Agustín de Iturbide, cuyos restos están en la Catedral Metropolitana. Un elemento importantísimo. La victoria alada tiene en una mano el laurel de la victoria y en otro tiene cadenas rotas que representan justamente, vamos, el desvinculamiento de México con el gobierno o con el reinado de España.